Muy buenas tigres, yo soy Kylen y os traigo hoy un vídeo que de una noticia que ya directamente lo ha dicho Blizzard y es que ha aumentado considerablemente el drop de 5 monturas de... vamos, de 5 monturas que cae al matar Boss World, o sea, bosses del mundo concretamente son 4 de Pandaria y una de Draenor como veis ya todo el mundo está viniendo como loco a por esas monturas y es que antiguamente tenían un drop muy, muy bajo pero Blizzard dice que ha aumentado bastante, así que vamos a ver si es verdad yo lo voy a hacer ahora con mi personaje a ver si hay suerte, eso sí, son bosses del mundo por lo tanto solo lo puedes hacer una vez al día, ¿vale? por lo tanto, si tienes yo ahora voy con mi main pero si tengo otro personaje, puedo volver a hacerlo, pero con el mismo personaje tiene que ser una vez al día si tienes un 20.000 personajes, pues puedes hacerlo 20.000 veces al día pero con diferente personaje tiene que ser, porque es eso, tiene el save de un día estos Boss Wars, bueno, todos los Boss Wars ya lo sabéis que tienen un save de un día así que, si tenéis muchos personajes, como yo, que me estoy aprovechando ahora del leveo que no veas que por cierto, si queréis levear a vuestro personaje ahora es el momento tenéis aquí un vídeo para verlo, pero bueno, Kiren, ya, deja de enrollarte ¿Qué monturas son y cómo se consiguen? pues bien, vamos a ir viéndolas Tragón Nimbo de Cobalto Tronador esta la saca Nalak en la isla del Trueno pues bien, esta, a ver, cuatro de ellas es en Pandaria, ¿vale? así que voy a decir primero las de Pandaria y por último la de Draenor en la isla del Trueno, por lo tanto, es esta isla de aquí que tenéis que desbloquearlo por si los que no sepan cómo llegar a esa isla en este punto tenéis que hacer igual una misión inicial que os sale un elfo para la gorda, creo que es una elfa de sangre y para la alianza no lo sé, la verdad pero bueno, están justo uno por aquí y otro al otro lado del vuelo, más o menos que es simplemente coger una misión que nos lleva a la isla del Trueno y ya ahí, pues, podemos estar en la isla del Trueno se nos abrirá allí un portal para ir directamente a la isla y ahí, directamente, nos puede salir el boss war Nalak y este es el que nos echará esta montura Dragón Nimbo Onice Célico este le echa el Sha de la Ira ese boss war es muy famoso, ¿vale? que se ubica en la cima de Kun Lai concretamente aquí, ¿vale? en mi subpandaria también bueno, en Pandaria, en la cima Kun Lai pues se encuentra aquí aunque si no me equivoco tiene varios spawns por esta zona no sé exactamente, pero bueno si vais con el Rare Scanner o el Rare Scanner o también os aconsejo el Addon Tongkat Tours, ¿vale? que es muy bueno yo creo, de hecho, lo prefiero más que que el Rare Scanner pero bueno yo tengo los dos puestos porque uno salta a la pantalla y el otro te avisa exactamente bueno, este no sé si te avisa o se comparte con el Rare Scanner no lo sé, la verdad yo solo sé que tengo los dos y me van genial hijo de Galeón pues como bien dice el nombre lo echa Galeón en el Valle de los Cuatro Vientos que se sitúa exactamente donde estoy ahora mismo, ¿vale? justo aquí en el Valle de los Cuatro Vientos aquí, mira, ahí apareció vamos a darle un toque a ver si justo me la llevo y justo hablando de ella de la montura pero mira que no me ha tocado no me ha tocado la montura no sé si sale en la bolsa o no, no me ha tocado, gente no, mierda bueno, vamos a seguir diciendo los estos bueno, tengo aquí uno de tirar a ver no, otra vez oro nada, no tengo suerte como veis tenéis que estar muy atentos porque según sale la gente va a saco a por él cuerno atroz primario de cobalto este lo echa ondasta en la isla de los gigantes bien, a primera vista estamos mirando Pandaria ¿cuál es la isla de los gigantes? pues bien, para los que no sepan es justo aquí arriba se puede llegar por vuelo ¿vale? así que no hay ningún problema las islas del trueno por ejemplo no se puede llegar en vuelo si no me equivoco igual ahora sí no lo sé yo creo que en su día creo que no pero la isla de los gigantes sí y está concretamente en el mismo medio y ya por último el halcón saeta del sol que lo echa Rukamar ¿dónde se encuentra esto? pues bien es verdad no lo dice aquí muy mal Blizzard eso se ha olvidado pues esto ya es en Draenor así que iremos aquí a Draenor ¿cómo llegar a Draenor? pues bien es que es un lío bueno no está en los portales en los portales es verdad no se me había olvidado en los portales de Ventormenta y Orgrimmar donde están situados todos los portales tenéis un portal a Ashram ¿vale? desde aquí ya entonces estáis en Draenor y podéis viajar por todos lados pues bien este boss war se encuentra en cumbres de Arac y está bueno creo que está volando no sé si por aquí o por esta zona o está volando así en círculo sé que está volando por varios sitios y está volando ¿vale? así que eso es cuestión de encontrarlo así que estos son los boss wars que echan las 5 monturas y las 5 monturas a las que tenemos que ir y aprovechar para conseguir más monturas más a nuestra colección porque yo no tengo ni una a ver si empiezo a ir a por monturas la verdad que estaría genial así que yo me voy a quedar aquí bueno ya este boss war lo he hecho pero me voy a ir a otro con los personajes con todos los que pueda para conseguir todas las monturas porque esto no sé si luego lo quitarán cuando salga ya Dragonflight ¿vale? por ahora está en el preparse en la segunda fase del preparse y no se sabe si lo van a quitar después así que como siempre aprovechar así que espero que os haya gustado este vídeo si os ha servido ya sabéis dejadme un buen like suscribiros también podéis apoyar económicamente haciendo los miembros o darle al corazón ese de ahí abajo un super gracias que eso ayudaría muchísimo al canal y que bonita espandalla por favor que la verdad que no aproveché yo en su día esta expansión pero bueno nos vemos por Azeroth chao